El año pasado estuvimos muy cerca de ser los primeros en el concurso de Máxima Velocidad de MinTIC. En este 2019 iremos por los resultados en el aprovechamiento de las tecnologías de información que nos llevan a ser la mejor entidad a nivel territorial con nuestro equipo Paz Gobierno. Reto a las Secretarías de la Mujer, de Salud, de Seguridad y en general a todas las entidades distritales escribiéndose en www.maximavelocidad.gov.co Gobierno es más equipo.